Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, arribó Lucho Díaz a Anfield para ser recibido por los jugadores y cuerpo técnico, así es, por Klok. ¿Saben qué fue lo primero que le dijo Lucho Díaz a Klok? Cero inglés. Y el técnico le dijo tranquilo, tranquilo. Y también por supuesto hubo un espacio para tratar de hablar por señas y darse un caluroso abrazo como lo ven en pantalla. El DT de Liverpool elogia a Luis Díaz, dijo maravillas de él, fichajazo, dice. Y esto dicen los principales diarios deportivos del primer día de Lucho Díaz en Liverpool. El Espectador ya está en Inglaterra, Luis Díaz llega a Liverpool y así lo presentaron. W Radio también dijo esto, Luis Díaz llega a Liverpool y fue recibido por el técnico Klok, quien le dio un fuerte abrazo de bienvenida. Esto tituló el diario ESPN Colombia, calidad bienvenida. Jordan Klok recibió a Lucho Díaz con un abrazo fraternal. ESPN Colombia, a Lucho Díaz le gusta la velocidad y su técnica. El técnico de Liverpool Klok valoró una vez más la llegada de Luis Díaz para esta temporada. Esto dicen en Argentina y ESPN Argentina quiere meterse en la historia del club. Luis Díaz listo para su nuevo desafío en Liverpool bajo las órdenes de Klok, los mejores deseos para Lucho Díaz. ESPN Fútbol Colombia, Klok contento con el paso de Luis Díaz a Liverpool. Su técnica, velocidad y personalidad fueron determinantes para convencer al DT alemán de traerlo. Y yo me despido con lo que dijo Noticias RCN. Como un rockstar y avión de lujo, Luis Díaz aterrizó al Liverpool. Amigos, si sos nuevo, like, comenta y suscríbete. Me apoyas 100%. Recuerda que es gratis y me apoyas un montón. Gracias. Chao, chao. ¡SUSCRIBETE!